Hola amigos, estamos en Chicago, Illinois, una de las cientos de ciudades en las que miles de personas marchan contra la injusticia, contra la separación de las familias, contra el encarcelamiento de familias completas de niños pequeños y más pequeños en jaulas. En estos momentos nos reunimos personas de todas las razas, hombres, mujeres, niños, ancianos, de todas las razas. Por primera vez una gran cantidad de hispanos asistimos a una protesta, una protesta por nuestros derechos, nuestros derechos fundamentales en Estados Unidos. Y hace mucho calor. ¿Y por qué les digo que hace mucho calor? Que estamos a 35 grados centígrados en la sombra. Es porque así están todos los rincones de Estados Unidos, especialmente en la frontera. La frontera de Arizona, la frontera de Texas, la frontera de California. Esa frontera que esas familias, en búsqueda de una vida mejor para ellos, para sus hijos, cruzan. Y no a 35 grados de la sombra, sino a 45. También hay en esa frontera, en lugares como Texas, están creando cárceles con tiendas de campaña, muy al estilo Joe Arpaio. Imagínense cómo están esas personas en estos momentos, cómo están esos niños sufriendo, y todo por una política racista, indiscriminatoria. La gente está absolutamente arda. La gente está llegando a un punto en el que no puede más. Quiero mostrarles un poco las imágenes de lo que está pasando. Y esto solamente es Chicago. Estamos llenando las avenidas, las principales avenidas de Chicago. Y digo estamos porque, a pesar de que soy periodista, hoy sí tuve que contravenir lo que aprendí en la universidad, cuando me advirtió un profesor que el día en el que te quieras convertir en activista, te bajas de la tribuna y tomas tu pancarta, pero tal vez no haya regreso. Creo que los periodistas también tenemos que sentir que corre sangre por nuestras ventas. No podemos quedarnos en la simple denuncia, en la simple investigación, sino también en la acción a veces. Especialmente cuando lo ameritan. Y por eso estamos hoy aquí. Bueno, estamos con ustedes en los momentos.